Y que pasa todo chavos, soy Twitter, hasta que os traigo un nuevo vídeo de guías 5 Y antes de nada, quiero deciros que estamos a la mitad de llegar a los 400 suscriptores Así que, compartidlo si os gusta, dejad un buen like y suscribirse Hoy vamos a hablar del abierto a todos, o del free for all Que creo que se pidió ya a The Coalition que se cambiase esa traducción Por lo menos en, no sé si en Latinoamérica también ponen abierto a todos Pero en España las traducciones son malísimas, eso desde siempre Pero bueno, entonces hoy quiero hablar de los problemas que tiene el free for all Básicamente, uno de los grandes problemas que tiene es el pin En free for all el pin es que te puede hacer básicamente O que quedes de los primeros, o que pierdas, o que te quedes en plan de los últimos Últimos, últimos, ya no digo en plan mitad, o no digo que a tercero, no sé qué A ver, puedes quedar tercero si eres muy bueno y, en plan, sabes como contrarrestar por así decirlo el pin Pero, uff, es complicadísimo Entonces vamos a ver si encuentra partida y os lo explico mejor en game Y básicamente los mapas de free for all no son muy... Hay uno, por ejemplo, el del pozo, que no tiene ningún sentido, vale Es solo una parte en la que se pelean, vale, que es estilo el arco Vosotros sabéis que la parte de arco es donde más gente suele ver en el pozo Las dos bajadas hacia abajo es que las rampas tienen ese sniper Pero el sniper es que no se usa para casi nada En ese mapa no tiene ningún sentido Tiene más sentido en el de básica Bueno, en el primer mapa de free for all que hubo Pero en este, no lo sé Así que nada, vamos a ver si encuentra partida Y si no, pues, os voy explicando meanwhile Pero bueno, subí un vídeo ayer explicando que iban a cambiar el tiempo Cómo aparecía el tiempo de búsqueda de partidas Y querían hacer como en Clash Royale No sé si habéis jugado a Clash Royale o a Clash of Clans Vosotros cuando buscáis una partida o buscáis una batalla Pone tiempo restante y va contando una cuenta regresiva Por ejemplo, en el Clash Royale Tiempo restante, tres segundos, dos segundos, un segundo Y generalmente te suele encontrar o pasa en plan a cero No sale que hay un cero, pero pone falta Y justo un segundo o dos después ya te encuentra Pues quieren poner algo así En vez de poner esto que estáis viendo Que sube hacia arriba y no sabes cuándo va a buscar y cuándo no Pues están intentando hacer que sea hacia abajo Y que busque en ese periodo de tiempo Pero bueno A ver si esto encuentra o no Es difícil que encuentre Yo le advierto Aunque la hayan puesto otra vez En la pantalla inicial de enfrentamiento Es difícil que esto encuentre A ver Por favor, The Coalition Servidores, gente Está jugando a Google Pero que es casi nadie Por favor, encontrase una partida Comparando niveles de realidad Cuando llegue a 3-10 Si no Si no he encontrado partida Os explico lo del pin Dos Uno Vale, lo del pin Básicamente lo del pin es que sabéis Que Free For All No es que te encuentre básicamente Solo con tu región Lo intenta Pero no es como solo por equipos O como Rey de la Corina Como todos los otros Modos de juego Free For All te puede encontrar gente de todo el mundo Y claro No juega tanta gente como en el otro Entonces Te puedes encontrar gente que va con 10 de pin Tú que puedes ir con 40 y pico Luego otro que vaya con 100 y pico O al revés Tú ir con 150 Y de repente tener gente que va a 50 60 Y uno que va a 20 Entonces claro Cuando te toca a ti el pin malo Es que los tiros Las dobles kills Las dobles muertes Son casi siempre Oye, en serio Si eso son 4 minutos Y no encuentras Bueno, pues nada Vamos a ir a una partida rápida De esta de bots Entonces Lo que se está explicando El problema de Free For All Aparte de lo que estáis viendo De que no encuentras Vale Es que básicamente El pin hace Influye más Que en otros modos de juego Porque en otros modos de juego Vale, puedes ir tú a 100 Pero En duelo por equipos Tienes Tienes apoyo de tu equipo Tienes en plan No se nota tanto Por así decirlo Por ejemplo Si das lancer Si que le puedes bajar Pero aquí En Free For All No sé si se ha pasado Si tú le das lancer A uno que lleva 100 y pico de pin Tú teniendo 40 y pico 50 Le haces 90 y tantos Y él te pega el tiro Y te mata ¿Sabes? Y es como Tío, te he dado casi Un cargador entero Y no mueres Y lo mismo pasa Con los duelos Uno pone una escopeta Con gente que tiene menos pin Casi 100% Si él te dispara antes Vas a perder ¿Por qué? Porque lo que te da En dispararte Por ejemplo Si tú das O sea, haces las matemáticas Y él dispara dos veces Tú disparas una y media ¿Vale? O sea, sabéis que Una y media no se puede disparar Pero me entendéis ¿No? O sea, no da Tú le Imagínate Enfrentáis uno para uno Uno con 17 pin Y tú con 40 Él te pega el primer tiro ¿Vale? Tú lo aguantas Tú le pegas el segundo Y le dejas rojísimo Pero él ya te ha pegado El siguiente Y por mucho que tú lo aguantes El siguiente Imagínate que lo aguantas Cuando tú vayas a dar el segundo El otro ya es que seguro Que te está dando ya el tercero Y es como Tío, no puede ser O por ejemplo No sé si os ha pasado Que El tipo que estáis en dos coberturas Enfrentadas Y vais saliendo Y saléis corriendo a la vez Entonces justo paráis En el momento Antes que os chocáis Para disparar Ese disparo Con el pin Si el otro enemigo Tiene un pin más bajo Que el tuyo Lo vas a perder 100% O sea A no ser que el tío Te falle el tiro Que no lo creo Pero el tiro ese Lo vas a Ese combate Lo has perdido ya Entonces es lo que No me gusta de Free For All O sea El modo del juego Está guay ¿Vale? O sea Es muy Es como se llama Es muy entretenido Pero no No me mola Que sea tan Que sea tan dependiente Del pin Aquí por ejemplo Todos tienen un pin Aceptable Pero es que en Free For All Puede haber uno Que tenga 120 Que vale Que tú al de 120 Te lo puedes quedar más fácil Pero es que Él luego se jode ¿Sabes? O sea Él O sea En plan Pensando en los demás ¿Vale? Para él es mucho peor Entonces Claro ¿Qué quiere decir esto? Pues perdón Porque me han puesto Al Divi Tío Bueno Si El otro Tiene ciento y pico De pin Seguro que va a quedar De los últimos O a no ser Que sea muy bueno Y como digo Se pueda contrarrestar el pin Que lo único que hay que hacer Para contrarrestar el pin Es saber de apuntar antes O sea Si el tío se está moviendo Hacia la izquierda Apunta tú Más a la izquierda O sea Sabiendo que se va a poner ahí Y disparas Y básicamente Es así como se puede ganar Ante Ante el pin Así Pero en batallas Uno para uno Que con náser En plan Desde muy cerca Es muy complicado Calcularle en plan A dónde se va a mover Y a dónde no ¿Vale? Porque por ejemplo El show puede estar haciendo así Es que a la derecha Es que a la derecha Que tú apuntes a la derecha Y para cuando tú dispares Él ya está a la izquierda Entonces Eso Eso depende solo de tu conexión No depende de otra cosa Así que nada Básicamente hasta aquí el vídeo Quería jugar un free for all Para explicaros lo mejor Pero como no ha podido ser Pues nada Lo dicho Estamos al lado de los 400 Me gusta Que estéis apoyando el canal Como estáis haciendo últimamente Y lo dicho Si os gusta el vídeo Dejar un buen like Suscribiros para Para más contenido Y nos vemos en el siguiente Un saludito Y hasta luego